No tengan ahí alguna duda, la S es en mayúscula. Luego, ¿qué nos menciona esta diapositiva? Dice, para el control de los servomotores, Arduino posee una librería específica. Una librería es una colección de funciones que están especialmente creadas para facilitar el manejo de ciertos dispositivos y que no son cargadas por defecto a Arduino para ahorrar espacio en su memoria. ¿Ok? ¿Por qué existen las librerías? Vean, imagínense ustedes que desarrollan un dispositivo que detecta el COVID, por ejemplo. ¿Ok? Imagínense ustedes que desarrollan un dispositivo que detecta el COVID a unos 10, 15 metros de una persona, por ejemplo. Y para poder desarrollar ese dispositivo tuvieron ustedes que hacer un montón de código en su programación. Imaginen, no sé, pónganle ustedes unas 500, 600 líneas de programación. ¿Ok? Y ya tienen ustedes un sensor que detecta el COVID. ¿Ok? Ya tienen un sensor que detecta el COVID. Supongamos que más adelante se le ocurre a una persona decir, oye, ¿por qué no utilizo el sensor de este amigo y hago mi propia programación? Es decir, hago una máquina que no solo detecta el COVID, sino que una vez que lo detecte le dé una descarga eléctrica, por ejemplo. De ejemplo. ¿Ok? Entonces, la persona no va a ponerse a programar las 500 líneas que hicieron ustedes. ¿Ok? Si a ustedes les llevó 500 líneas para programar su sensor, él no va a tener que utilizar 500 líneas. No. Él va a utilizar solamente una señal. ¿Cuál señal? Cuando la persona tenga COVID. O sea, la acción de su sensor es lo que a él le interesa. ¿Ok? Y como solo le interesa esa acción, él no necesita sus 500 líneas de programación, necesita nada más un punto en específico que es cuando detecta la señal que alguien tiene COVID. Entonces, cuando detecta la señal, para no tener que escribir 500 líneas, pues mejor lo pongo en una librería. ¿Ok? Y cuando yo quiero utilizar el código de esa persona, pues le pongo include COVID.h. ¿Ok? Y ya tengo una librería donde están 500 líneas de programación para utilizar el código de la persona que desarrolló lo del COVID. Entonces, así funciona en la programación esto. ¿Ok? Si alguien ya desarrolló toda la programación, en este caso es Arduino, que ya tiene desarrollada toda la programación de los servomotores, entonces nada más las mandamos a llamar a las librerías. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no ocupen tanto espacio en la programación. Nada más le llamamos librería y esto ya existe dentro del programa. ¿Ok? Para eso sirven las librerías. Muy bien. Ahora, ya sabemos que necesitamos esto para programar. ¿Qué más necesitamos? Vean, aquí dice otra cosa. Luego, debemos declarar como si de una variable se tratara nuestro servomotor, asignándole un nombre y lo hacemos con el siguiente comando. Ponemos la palabra servo, así con mayúsculas, servo, y le ponemos un nombre. En este caso, por ejemplo, aquí la persona pues le pone nombre servo. Ustedes pueden poner su nombre, el nombre de quien quieran. ¿Ok? El nombre de ustedes, el nombre de su mamá, de su pareja, de su novio o novia, de su amigo o amiga, etc. ¿Ok? Luego dice, dentro del Buy Setup debemos configurar el pin de salida que Arduino va a utilizar para controlar el servomotor. Para ello se utiliza la función ATT-ACH. O sea, ATTACH el pin que están utilizando de su Arduino. En este caso, como ejemplo, ponen el pin 10. ¿Ok? Y finalmente, para controlar el servomotor, utilizaremos la función GRIDE, ángulo. O sea, nombre del servomotor. Si el servomotor se llama, por ejemplo, el nombre de ustedes. ¿Ok? Por ejemplo, elías.gride45. O sea, quiere decir que elías es el nombre del servomotor. Que lo están poniendo desde acá arriba. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, nada más necesitamos cuatro líneas muy importantes. Include, que es la que está acá arriba. El nombre del servomotor. El pin que está utilizando el Arduino. Y cuántos grados tiene que moverse ese servomotor. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, vámonos a la página de Tinkercat. ¿Ok? Ya estoy ubicado acá. Y lo que voy a hacer ahora es parte de la magia. ¿No? Así le llaman los programadores. Vamos a hacer parte de la magia. Vamos a jalar nuestra tarjeta Arduino para este lado. ¿Ok? Tengo aquí la tarjeta Arduino. La jalo de este lado. Muy bien. Tengo la tarjeta aquí. Voy a agarrar una placa de pruebas. Voy a agarrar un portoboard. Bueno, por ahora no voy a agarrar el portoboard. Voy a conectarlo directo. Entonces, me voy a buscar mi microservomotor. Aquí está el servomotor. Vean, aquí está el servomotor. Lo voy a poner acá. Listo. Ahí está. Tengo mi servomotor. Y tengo también mi motorcito y mi tarjeta. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Vean, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar. Voy a agarrarlo. Voy a ponerlo un poco acá. Sí, lo podemos poner acá. Vamos a ponerlo más o menos por acá. ¿Qué voy a hacer? Primero, voy a conectar. Si ustedes ven el servomotor, me voy a acercar un poco a ese servomotor. Y tiene tres pines. Ahí están los tres pines, ¿no? Tal como hice la diapositiva, que solamente tiene tres. Aquí están los tres. Aquí están los tres, ¿no? Aquí están los tres. Y nos dice que son tres cables, se disponen en el motor. Debemos conectarlo de manera correcta. El rojo, el marrón y el amarillo. Acá tiene el rojo, el marrón y aquí en vez de amarillo es un naranja. ¿Ok? La tierra. Acá dice tierra. Entonces voy a jalar un cablecito que me va a llevar directamente a la tierra. ¿Ok? Me va a llevar directamente a la tierra de mi tarjeta Arduino. Yo puedo elegir cuál de las dos tierras quiero. Voy a elegir esta, por ejemplo. ¿Ok? Jalo esta por acá. Alineo un poco mi cable. Le pongo un color negro para indicar que es tierra. ¿Ok? Ya nos queda algo así. Voy a hacer exactamente lo mismo con lo que es potencia. Es decir, el voltaje. Voy a moverlo por acá. Voy a darle así como que para que se vea mejor. Y lo muevo a 5 volts y le pongo un color rojo. ¿Ok? Ya tengo entonces el negativo que va a GND y la potencia que va a 5 volts de mi tarjeta Arduino. ¿Qué me falta? Me falta un cable más. Este cable es el cable de la señal. Yo elijo, yo elijo en mi tarjeta Arduino cuál de las pines quiero. Tengo 13 para elegir. El 0, el 1, el 2, el 13, el 4 hasta el 13. Yo elijo cuál quiero. ¿Ok? Yo elijo cuál quiero. En este caso voy a elegir el 9, por ejemplo. Voy a elegir el 9. ¿Ok? Ahí está el 9. Listo. Le voy a asignar el color verde por default. Ahí está. Le pongo. Y ya de cuenta que ya tengo prácticamente conectado todo. ¿Ok? Ahí está. Mi servomotor está conectado en sus tres pines. Negativo, positivo y señal. ¿Qué hago para darle vida a esto? ¿Qué hago para darle vida? Me tengo que ir a código. ¿Ok? Acá arriba. Me voy a código. Me voy aquí donde dice bloques. Le doy clic a bloques. Y elijo texto. Le doy continuar. Me va en una advertencia. Le digo continuar. Le digo que sí estoy seguro. Y me sale, lógicamente, me sale un código de programación que sale siempre al comienzo. Eso lo voy a borrar todo. Por ejemplo, dice voice setup. Voy a borrar donde dice pin mode 13 output. Esto lo voy a borrar. No me sirve. Abajo dice digital write 13 high. También no me sirve. Lo borro. Y me queda así. ¿Ok? Me queda así. Nada por acá. Nada por acá. Todo bien. Todo normal. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a dar un espacio. O sea, voy a dirigirme hasta donde dice voice setup. Y le voy a dar enter para que me dé espacio. Y hasta acá arriba voy a poner lo que me decía el programa. Que tengo que ejecutar. O sea, tengo que llamar mi librería porque estoy utilizando un servomotor. Entonces voy a poner include servo.h y cierro mi menor que. ¿No? Cierro esta llavecita. ¿Ok? Ahí está. Listo. Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Cuál es el segundo paso? Vamos a irnos a la diapositiva. ¿Cuál es el segundo paso? Ok. Ya incluí la librería. O sea, luego debemos declarar como si de una variable se tratara nuestro servomotor. Ah, bueno. Le vamos a declarar. ¿Qué tengo que poner? Servo. Inicia con S mayúscula. Servo y el nombre de mi servo. Le voy a poner acá servo. Ok. Servo. Y le voy a poner Carlos, por ejemplo. Ahí está. Carlos. Por ejemplo, pongo mi nombre. Mi primer nombre. Carlos. Ahí está. ¿Ok? Y dentro de voice setup, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice después la diapositiva? Dentro del voice setup, debemos configurar el pin de salida que Arduino va a utilizar para controlar el servomotor. Para ello se utiliza la función attach y el número del pin que estoy usando. Es decir, el nombre de mi servo, punto, attach y el pin que estoy usando. ¿Qué pin estoy usando? Bueno, vamos de nuevo a mi programa. Estoy utilizando para mi señal el pin número 9. Aquí está el 9. Entonces, yo voy a escribir acá. Adentro. Voy a poner Carlos. Punto. Attach. Y el número 9. Punto y coma. Ahí está. Ya le estoy indicando que tengo que ejecutar parte del código para que se empiece a mover mi servomotor. ¿Ok? Y ahora viene lo más sencillo. Aquí donde dice boot loop, pues nada más le voy a indicar qué es lo que quiero que haga. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a ver la diapositiva y dice. Para controlar el servomotor utilizaremos la función grind y el ángulo que yo quiero. O sea, nombre de mi servo, punto grind, 45 grados. En este caso, yo le voy a poner Carlos, porque es el nombre de mi motor, carlos, punto grind. ¿Y cuántos grados quiero yo que se mueva? Por ejemplo, quiero que se mueva primero 90 grados. Y se tome dos segundos. O sea, tarde dos segundos. Y después quiero que Carlos, punto, o sea, quiero que mi motor se mueva 45 grados. Y le doy un delay de 2000. Es decir, le doy dos segundos otra vez. Y listo. Ya no tengo nada más que agregar. Quiero ver que se mueva. Eso es lo que quiero que haga. ¿Ok? Que se mueva. Voy a irme acá donde dice iniciar simulación. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si se mueve, me marca algún error o algo por el estilo. Y no, ahí se está moviendo. Vean. Ahí está. Se mueve. ¿Ok? ¿Ven? Se mueve 90 grados, se mueve 45, se mueve 90, se mueve 45, 90, 45. Quiero que se mueva 180 grados también. Entonces vamos Carlos. O bueno, cero grados. Carlos.grine. Quiero que se mueva cero grados. Delay de 2000. Punto y coma. Vamos a ver si lo hace. Vamos a ver qué hace. Se mueve. Ok. 90 grados, 45, cero grados. 90 grados, 45, cero grados. Ok. 90 grados, 45, cero grados. Ok. Quiero que gire 180 grados. Ok. Vamos a darle aquí. Carlos.grine. 180. Acuérdense que el margen de movimiento solo es hasta 180. No hay más. Punto y coma. Veamos qué hace. 90 grados, 45, cero grados. Y de ahí debería girar 180. Ahí está. 180. ¿Ok? Ahí está. Hace exactamente todos los movimientos. Ok. Hace exactamente todos los movimientos. Y listo. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Any dude. ¿Teníamos que hacerlo? Yes. ¿Sí? Es correcto. No, no voy a quitar el código. Lo estoy haciendo, profe. Por favor. Of course. Of course, dijeran los gringos, ¿no? Of course. Por supuesto. ¿No teníamos que copiarlo en la libreta? O sea, ¿cómo lo teníamos? No, vean. Aquí está el, este, así está la programación. Aquí está la programación, perdón. Aquí está la configuración. La van a hacer, sí, porque la tienen que subir a Classroom. ¿Ok? Entonces sería esta la práctica del servomotor. ¿Qué quiero que hagan cuando lo estén realizando? En vez de ponerle Carlos, pónganle el nombre de ustedes o pónganle el nombre que quiera. ¿Ok? No van a ponerle como yo le puse. Ustedes tienen que darle una idea diferente. Si quieren, le pueden cambiar. Yo puse aquí 9 porque estoy usando el PIN 9. Les dije que pueden usar del 0 hasta el 13. Si quieren ponerle en el 6, pues quitan 9 y ponen 6. ¿No? Yo quiero que iniciara primero a 90 grados, luego se fuera a 45, luego a 0, a 180. Si ustedes quieren que inicie en 180, luego se vaya a 45, luego se vaya, lo pueden hacer. ¿Ok? O sea, ustedes tienen la libertad de hacer absolutamente lo que quieran. El chiste es que quiero que me entreguen un código funcional donde yo al darle ejecutar, iniciar simulación, pues haga los movimientos. ¿Ok? ¿Sí se entiende, chicos? Ah, entonces va a dejar tarea de esa práctica. Sí, es más, miren, la vamos a subir de una vez la tarea porque si no, después se me olvida. Entonces vamos a poner aquí Classroom. Ok. Vamos a encontrar, Carlum, ¿qué cuenta es? La hispano, aquí está. Ok. Estamos en... Sí le podemos grabar un video, ¿verdad? Robótica, sí, mucho mejor si es en un video porque se ve más, este... Es mejor, es mejor. Robótica tercero de secundaria, ¿verdad? Bueno. Sí, es un tercero. Trabajo en clase. Dejamos, eh... Creamos. Tarea. Ok. Esta sería práctica con servomotor. Motor. Ok. Subir video o imagen del proyecto, de la práctica. Ok. Tenemos hasta para entregar, tenemos... Vamos a darle hasta el miércoles. ¿Les parece el miércoles 30? Que es suficiente para darle ahí prácticas. Ok. La vamos a dar a asignar. Y... Listo, ya está. Lista. Prácticas con servomotor. Ok. Ahí está. Ok. No me gusta el color que tiene. Profe, puedes poner el código, por favor. Ok. El código es este. Ahí está, miren. E4-KK-MLI. No, es del... De la práctica que estamos haciendo, profe. Por favor. Ah, ok, ok. Aquí está. Es que ya lo estoy haciendo. Ok. Ahí está. No sé si lo alcanzan a ver. Ok. Ok. Lo que les comento, traten de cambiar aquí algunos valores, ¿no? Para que se vea un poco más como ustedes. Porque después de esto, le vamos a agregar otras cosas, ¿sale? Le vamos a agregar un potenció, le vamos a agregar un LED, le vamos a agregar un ultrasonico. Ya un proyecto más completo. Para que vean ustedes cómo lo vamos iniciando. Tenemos que iniciar, inicializar el nombre del sensor, etcétera. Profe. Escucho, Yamil. Entonces, ¿podemos poner los valores que nosotros queramos? Sí, así es. Exactamente. Vean, acuérdense que pueden hacer comentarios acá arriba, ¿sale? Acá arribita. Le pueden dar espacio. Pueden darle aquí, por ejemplo, por ejemplo, práctica número 2. Mi nombre es, no sé, Yamil Fernanda. Ok. Yamil Fernanda, soy de tercero de secundaria. Ok. Pueden darle y cierran el comentario. Y ya con esto no pasa nada. No se ejecuta en el código. Solamente es un comentario. Ok. Y poniendo esto, pues ya, diagonal, asterisco. Diagonal, asterisco. Cierran su comentario, asterisco, diagonal. Si ustedes no lo hacen, se va a ejecutar como código y no lo va a reconocer el programa. Va a marcar error. Ok. Para comentarios se pone esto. ¿Quieren hacer un comentario de línea? Ah, los comentarios de línea. Por ejemplo, acá donde puse Servo Carlos. Voy a darle espacio. Le dan doble diagonal. Y le pueden poner, aquí le puse nombre a mi servomotor. Ok. ¿Para qué es esto? Para que no se pierdan ustedes de lo que están haciendo. Aquí le pueden poner, aquí le puse el número del pin que utilicé. Servo. Del Arduino. Ok. Y ahí le pueden ir variando, ¿no? Aquí, si quieren, si no, no le pongan. Aquí se mueve 90 grados. ¿Por qué se ponen comentarios, chicos? Vean. Los comentarios sirven porque, por ejemplo, vamos a suponer que están ustedes haciendo un proyecto y ya se cansaron. Y quieren dejárselo para su compañero para que siga avanzando en la programación. Entonces, ustedes le pueden decir, mira, ya te dejé el programa, ya está con los comentarios. O sea, cuando la otra persona venga y agarre su proyecto va a decir, ah, ok. O sea, se puede preguntar, oye, pero ¿por qué puso acá Servo Carlos? O sea, ¿por qué? Ah, bueno, ya está el comentario. Aquí le puse nombre a mi servomotor. Ok. O sea, los comentarios son para que la persona que está programando sepa a la otra persona lo que ustedes estaban haciendo. Ok. Porque a veces en la programación todos pueden escribir la programación como ustedes quieren. Hagan de cuenta que la programación es una habilidad, ¿no? Es una habilidad y cada quien puede programarlo a su manera, a su forma. O sea, aquí es como las personas que juegan fútbol, ¿no? Hay personas que juegan más, hay personas que juegan menos, hay personas que tienen trucos, hay personas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es la programación. Hay gente que tiene más habilidad para programar y en vez de hacer toda esta línea de texto lo hacen una sola. Ok. O sea, todo eso depende, depende mucho de cómo se programen. La próxima clase que tengamos van a ver ustedes, les voy a hacer la misma práctica, van a hacer la misma práctica, pero le voy a, todo esto que hacía, se los voy a escribir en una línea y van a ver ustedes cómo nos ahorramos código. Ok. Por eso lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, si ya no hay más dudas, chicos, ya no hay más dudas, ya no hay más, este, ninguna situación. Entonces podemos, podemos concluir la clase. No sé cómo, cómo, cómo se encuentran. Nos quedan cinco minutos. ¿Alguien tiene alguna duda? Es momento de decir o de callar para siempre. Los escucho, chicos. Aldo, Cuauhtémoc, Elías, Virginia, Giovanni, Yamil, Dania, Ilia, Daniela, Carla. ¿Estamos bien? Yo no tengo dudas. No tengo dudas. Excelente. Bueno, entonces, pasen un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. No sé si vayamos a tener clase el viernes próximo porque creo que nos toca consejo técnico. Creo, creo, creo. Puede ser posible. No lo sé. Pero es posible que no. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, quiero que sí avancen con la práctica. ¿Sale? Cualquier duda, ya saben, ahí estamos en el grupo de Classroom. Ahí tienen mi WhatsApp, cualquier cosa. ¿Sale? Entonces, este, pues nos vemos la próxima semana, chicos. Si es que va a haber clases y no, hasta la próxima semana. En dos semanas nos vemos. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, adiós, chicos. Pásen un bonita tarde. Pásen un bonito fin de semana. Cuídense. ¿Ok? Gracias, profe. Igualmente. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós.